Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quieran y que sea vaquera igualita que yo Estaba lloviendo, me estaba mojando y yo me quedé esperando su amor Me dijo a las cinco y me dieron las siete y nunca llegó a la cita de amor Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quieran y que sea vaquera igualita que yo Siempre necesitaba y nunca llegaba, aquella muchacha no era como yo Me lleno una dama y yo soy vaquero, por eso no quiso darme el corazón Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quieran y que sea vaquera igualita que yo Por eso yo quiero cambiar de sombrero, por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quieran y que sea vaquera igualita que yo Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero, irme de vaquero Gracias.